El cantante puertorriqueño Ricky Martin entregó casas a familias damnificadas por los huracanes Irma y María en 2017 en el municipio de Loaiza en la costa noreste de Puerto Rico. A través de la Fundación Ricky Martin, el intérprete hizo la entrega de las llaves de tres casas a familias afectadas durante una visita a la zona el pasado fin de semana. El también activista de Derechos Humanos hizo una pausa previa a una participación sorpresa en el concierto como antes para ser testigo del proceso de entrega de las llaves a tres familias. La Fundación Ricky Martin trabaja en conjunto con aliados como Indesobi, la Fundación Comunitaria de Puerto Rico y el municipio de Loaiza para reconstrucción de casas tras la afectación de los huracanes. La identificación de viviendas dañadas comenzó en marzo de 2018 y la meta es reconstruir 225 para el otoño de 2019. Con información de Pablo Tonini, corresponsal en Miami, Notimex. Venga, venga, eso que llueva.